El Recinto Universitario de Mayagüez presenta Foro Colegial TV, la revista informativa del acontecer del antes, ahora y siempre colegio, con un siglo de historia aportando a la educación del país. Saludos y bienvenidos a Foro Colegial, la revista informativa del Recinto Universitario de Mayagüez. Soy Mariam Ludin Rosa, directora de la oficina de prensa del colegio, y es un placer nuevamente compartir con los amigos y amigas que nos sintonizan en este espacio educativo del acontecer del antes, ahora y siempre colegio, 100 años forjando profesionales de excelencia. La Asociación Estudiantil de Auditores en Sistemas de Información del Colegio de Administración de Empresas lleva a cabo un proyecto comunitario que tiene como fin disminuir la brecha digital. Sobre eso hablaremos hoy en Foro Colegial. A continuación, la entrevista de hoy de Foro Colegial. Saludamos nuevamente a los amigos y amigas en sintonía con Foro Colegial y para hablarnos sobre estos interesantes temas de informática y tecnología se encuentra con nosotros nuevamente la doctora Auri Curbelo, a quien le damos la bienvenida a Foro Colegial. ¿Cómo se encuentra profesora? Gracias María, me encuentro muy bien, gracias por la oportunidad que me da de estar de nuevo en tu programa. Estos temas siempre son muy interesantes y al público en general pues les interesa saber qué va pasando con esto de la informática. En esta ocasión los estudiantes son los que se involucran en un proyecto. Bien, en esta ocasión vengo a traerte la gran noticia de que tenemos un proyecto comunitario específicamente con las comunidades especiales en Puerto Rico. Recientemente el capítulo de ISACA Profesional. ISACA es una organización que reúne a todos los auditores en el área de sistemas de información y seguridad. Nosotros tenemos en el Colegio de Mayagüez un capítulo colegial recién fundado, apenas llevamos diríamos un semestre y ya tenemos una agenda llena cargada de actividades. Entre las actividades que vamos a estar trabajando, este acuerdo con ISACA Profesional y el ISACA Colegio lo que hacemos es llevar unos cursos de adiestramiento en el área de tecnologías de información a las comunidades especiales participantes de este proyecto. Comenzamos en Ponce, de hecho comenzamos próximamente en Ponce a llevar unos adiestramientos en el área específicamente de lo que es la introducción a la Internet. Seguridad de navegación, por ejemplo vamos a hablar un poco sobre cómo los usuarios pueden navegar seguro, cómo proteger su identidad, aspectos de privacidad, tener cuidado con lo que es el robo de identidad. También vamos a estar llevando acá un segundo taller de Word o procesamiento de palabras, uno de presentaciones y por último hemos decidido llevar un taller sobre el desarrollo de negocios en Internet. Esto con la idea de reducir esa brecha digital proveyéndole herramientas a personas que probablemente no tienen la oportunidad de venir a la universidad pero que si tienen este deseo de conocer lo que son las tecnologías de información y llevarles ese conocimiento. Ahora, yo creo que la parte más importante de este proyecto es que los estudiantes del Colegio de Mayagüez son los que van a estar impartiendo la cátedra. Son los profesores. Son los profesores de este proyecto, correcto. Así que estudiantes de distintas áreas, entre ellos el área de sistema de información, entre ellos contabilidad, entre otros administración de oficina, pues en conjunto distintas asociaciones estudiantiles nos hemos puesto todos de acuerdo para impactar una comunidad y vamos a estar impactando una comunidad en Ponce en los próximos días. ¿Cómo se da la dinámica de la logística para impactar a esa comunidad? Por ejemplo, la capacidad técnica de las computadoras para que los muchachos entonces puedan impartir la enseñanza. Pues número uno, se identificaron las comunidades que el gobierno tenía unos centros tecnológicos en ellas. Son unos centros donde el gobierno ha invertido una cantidad de dinero para equiparlos con computadoras. Por lo regular, estos centros impactan a la comunidad. Allí se encuentran los equipos de computadora, acceso a Internet y entonces nosotros lo que hicimos fue que se identificaron las comunidades que tenían más de 20 computadoras y a esas más de 20 porque queríamos impactar gran cantidad de personas, fue entonces a los que decidimos ir. O sea que básicamente hicimos inventario general, cantidad de máquinas, cantidad de, el acceso, perdón, a la Internet que pudieran tener y por supuesto la necesidad de la comunidad en términos de lo que ellos consideraban que necesitaban aprender en tecnologías de información. ¿Por cuánto tiempo se extiende el proyecto por comunidad? Porque me imagino que luego de esta comunidad impactarán otra o ustedes auscultan las necesidades de lo que ellos quieren conocer, ¿cómo se da esa instrucción? Nosotros primeramente hacemos una reunión con el líder comunitario y le expresamos lo que tenemos en agenda y ellos por supuesto nos dicen, mira, para que tengas una idea, en muchas ocasiones los han comentado que necesitan conocer lo que es una computadora como tal. Desde lo más básico, ¿qué son las partes de una computadora? ¿cómo se prende? ¿para qué funciona? Y luego pues entonces la Internet, ¿cómo se utiliza? Así que nosotros ajustamos los talleres de acuerdo a la necesidad de la población. Otro factor importante en esto de los talleres es la edad porque hemos tenido que ajustarlo a personas adultas ya mayores de 50 años. Tenemos una población bien diversa, bien diversa, pero yo creo que esto es el inicio de un proyecto que va a seguir creciendo porque por ahora vamos a entender el proyecto tal vez seis meses en lo que nosotros vamos tomando forma y luego más adelante lo vamos a expandir a otras comunidades. ¿Cómo profesora capacitan a los estudiantes para que ellos sean los instructores, para que ellos sean los profesores? Muchos de los trabajos que hemos desarrollado es por la experiencia de los estudiantes. Te comento que la mayoría de ellos son del área de sistemas de información, por lo tanto tienen una base general de lo que es una computadora, cómo funciona. Una de las cosas que hacemos es que yo me reúno con los estudiantes, hacemos una línea de objetivos, le damos un pie, le damos una plantilla de qué temas y cómo lo van a discutir. Luego ellos se reúnen conmigo, revisamos los temas y ellos lo ensayan. Y así yo voy dando cuenta de las cosas que podemos trabajar y corregir. ¿Cómo ellos se sienten de ser parte de este proyecto? ¿Qué le han dicho? Pues mira, la realidad es que el entusiasmo de los estudiantes a mí me ha dejado bien motivada. Bien motivada primero porque el primer proyecto que habíamos contemplado era en Vega Baja. Y mover estudiantes del Colegio Mayagüez hasta Vega Baja, pues yo pensé que iba a ser bien difícil el reclutamiento y para sorpresa mía no fue tan difícil. En el primer impacto tuvimos como cuatro o cinco estudiantes que fueron solamente a visitar el centro conmigo y ya tenemos más sobre 20 estudiantes que están matriculados en ir con nosotros. Cambiamos el centro de Vega Baja, ahora vamos a estar impactando el centro de Ponce y de igual manera, gran cantidad de estudiantes. Ellos se muestran bien entusiasmados, hasta a veces bien sorprendidos de lo que ellos conocen y cómo pueden compartir ese conocimiento. ¿Se aspira que entonces, luego de que impacten esta comunidad en Ponce, vengan otras comunidades? Por ejemplo, ahora quizás nos está escuchando alguien de alguna comunidad que esté interesado en este tipo de adiestramiento por parte de estudiantes del recinto. Yo entiendo que sí, yo entiendo que esto es un proyecto piloto y que vamos a estar expandiendo a las comunidades en que podamos llegar. Y esto en la medida que los estudiantes y las otras organizaciones estudiantiles se comiencen a entusiasmar con el proyecto, yo entiendo que sí, que vamos a crecer. Y entonces ISACA está creciendo, está nuevo en el recinto. ISACA es una organización que apenas lleva digamos un semestre. Comenzamos el semestre pasado con una actividad en la semana de la informática y ya tenemos sobre 31 miembros activos que pagan cuotas tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos y participando en actividades constantes en la universidad. Profesora, y entonces, aparte de este proyecto en particular, siempre usted con sus estudiantes, los estudiantes que están matriculados en su clase, lleva proyectos de seguridad informática. Recuerdo que la última vez que hablamos aquí, los jóvenes desarrollaron unos spots de televisión con relación a lo que es seguridad informática. ¿Eso continúa semestre tras semestre? Pues mira, el semestre pasado desarrollamos un proyecto que acabas de mencionar. Yo siempre tengo la idea de que la mejor forma de probar el aprendizaje es cuando el estudiante hace algo. Así que yo no me limito solamente a dar exámenes, yo le doy proyectos. Y a ellos les encantan los proyectos porque los proyectos tienen que trabajar. Y en este proyecto en particular, tenían que desarrollar una campaña de seguridad informática e ir a las escuelas públicas y privadas participantes del proyecto, proveer una charla de alrededor de una hora, hora y media, sobre lo que habían aprendido en el área de seguridad. Así que yo entiendo que para el próximo semestre, este semestre nosotros lo hemos limitado a la parte de trabajar con las comunidades. Ya para el próximo semestre tomaremos de nuevo el proyecto de seguridad informática. Pero sí es algo que acostumbramos a hacer. Y yo creo que esto es un proyecto que va a quedarse porque el área de seguridad es bien delicada, es un área bien importante. De hecho, aprovecho para indicar que en los próximos meses se acercan ya los meses de la Semana de Seguridad Informática a nivel mundial y vamos a estar impactando también a Puerto Rico en una mega conferencia de seguridad. Y profesora, y precisamente con este esfuerzo que usted hizo con sus estudiantes, que usted dirigió, ¿se han ganado unos premios? Pues mira, recién llegamos de Filadelfia, donde fuimos reconocidos con un premio que se conoce como, le voy a decirlo en español y en inglés, el Community Service Start Award, que no es otra cosa que el Servicio Comunitario Estrella, por una asociación que se llama la Asociación Internacional o Consorcio Internacional de Seguridad Informática. Este consorcio abarca todos los profesionales en el área de seguridad de informática a nivel mundial. Es un reconocimiento mundial. Y para mí me lleno mucho de orgullo que Puerto Rico se haya ganado el premio de Community Service o de Servicio Comunitario por el proyecto de impacto en las escuelas. En las escuelas donde se está creando esta cultura de seguridad, donde se promueve el uso correcto de las tecnologías de información. Y para mí ha sido un éxito, un placer. Y también me llena mucho de orgullo que los estudiantes hayan sido los que realmente han contribuido para que ese premio se diera, se llevara a cabo. Cuando, a propósito de ese gran premio que reciben, y el premio me imagino antes de ese, era ir a las escuelas y ver la respuesta de los estudiantes. ¿Cómo era esa dinámica? Ellos llegaban al salón de clases bien impactados, bien sorprendidos de los resultados. Hubo un tema muy interesante que tienes un invitado próximo aquí, que habló sobre lo que es el phishing, que es crear un site o un website falso y tratar de que la gente caiga en el website para rendirte información personal. La facilidad con lo que lo prepararon y la facilidad con lo que lo pudieron presentar y a la misma vez explicar las consecuencias, pues ellos llegaban al salón de clases muy contentos porque se daban cuenta de que ellos tenían una misión importante. O sea, tú estás aprendiendo unas destrezas que se pueden usar para bien o para mal. Porque cuando tú aprendes lo que es seguridad, tú lo tienes que aprender desde el punto de vista de un hacker. Y tú decides dentro de tus valores y tus fundamentos y creencias si lo vas a usar para el bien o para el mal. Así que ellos se daban cuenta de que había que utilizarlo para el bien y que hay que impactar a una comunidad, hay que impactar a unos jóvenes que usan las tecnologías sin tener mucho temor sobre la información que están rindiendo. De hecho, nos mencionó que en el próximo segmento vamos a estar con uno de los estudiantes de la Asociación Estudiantil de ISAC y vamos a hablar con él sobre su perspectiva. Pero pues antes de terminar este segmento, profesora, siempre nos gusta que nos exhorte con relación a lo último que hay por allí con la informática y lo que tenemos que hacer nosotros para protegernos. Bueno, yo creo que ahora mismo lo más importante sigue siendo la parte de phishing. Phishing es cuando te envían un correo electrónico falso de alguna entidad bancaria, principalmente porque los bancos son los más atacados. Y en Puerto Rico pues hay dos o tres instituciones financieras que son muy propensas o vulnerables a falsificación, no porque las instituciones financieras provean esa seguridad, las instituciones financieras sí proveen seguridad. Somos nosotros los usuarios que al final tenemos que velar que cuando reciba un correo electrónico de una identidad bancaria, la que sea, asegurarme que ese portal al que estoy siendo dirigida es el correcto, es el genuino. Una de las formas para uno mantener un portal y saber si el portal es genuino es en lugar de oprimir el hipervínculo que nos están indicando en el correo electrónico, es ir físicamente, escribir en el buscador de internet la dirección del banco y yo verificar y comprobar si ese URL es el mismo que estoy recibiendo. También hay unas barras de navegación que te ayudan a prevenir lo que es phishing. Muchas gracias por haber comparecido a Foro Colegial nuevamente. Gracias María por la oportunidad que me das de estar aquí en tu programa otra vez y yo sé que esta no va a ser la última porque pronto inventaremos algo nuevo. Eso es así, muchísimas gracias amigos. Historias como esta las puede acceder a nuestro portal www.uprm.edu. Recuerde que también nos puede buscar en las redes sociales y en breve vamos a regresar con Raymond quien preside la asociación estudiantil ISACA y nos hablará desde su punto de vista sobre todo este trabajo comunitario que tienen los estudiantes. No se retiren por favor. Y de regreso a Foro Colegial en este segmento vamos a compartir con el estudiante Raymond Pagan Quiñones. Él es el presidente del capítulo estudiantil de ISACA del cual estuvimos hablando con la profesora Auri Curbelo antes de irnos a la pausa y estudiante de sistemas de información ¿verdad? Sí. Bienvenido a Foro Colegial Estudiantes. Muchas gracias por la invitación. Estudiantes de Administración de Empresas. Es correcto, en el departamento de sistemas de información en Administración de Empresas. Porque en el recinto universitario de Mayagüez en varios departamentos dan similares de Exacto, sí, está ciencia cómputos, ingeniería cómputos y pues el departamento de sistemas que es en Administración de Empresas. De hecho recientemente en Administración de Empresas juramentaron todos los presidentes de las asociaciones estudiantiles y allí también estabas tú. Es correcto. Con la singular de que tu asociación estudiantil es una de las más nuevas de Administración de Empresas. Sí, es correcto. La asociación estamos tratando de trabajar para crearla desde febrero más o menos. Ya hace un semestre, como mencionó anteriormente la doctora Curbelo, y pues ahora estamos oficialmente dentro del recinto desde ahora, desde agosto. Y pues tenemos muchas actividades ya después este semestre y tenemos algunas actividades ya para el semestre que viene, no solamente actividades que incluyen a los estudiantes dentro del recinto, sino también estudiantes de otras universidades, ya que pues es importante fomentar que esta asociación pues no solamente en el colegio, es una asociación profesional, se lleva a cabo en Puerto Rico, a nivel internacional en Estados Unidos, y pues también es importante que otras universidades se unen, cosa de pues tratar de crear actividades entre nosotros mismos para tratar de involucrar más estudiantes dentro de Puerto Rico en sí. ¿Cuál es la importancia de que surgiera este espacio que anteriormente pues no existía dentro de las 13 asociaciones estudiantiles de empresas? La importancia de crear este espacio que no existía anteriormente era porque no había la necesidad de crear una asociación en la cual se especializara en lo que es seguridad en informática y auditoría en informática, que eso no existía. Sí está la asociación de sistemas y hay otras asociaciones que pues hablan un poquito sobre la situación pero no lo llevan tan a fondo. Una de las ventajas de esta asociación ya que pues que nuestra moderadora es la doctora Curbelo, es que pues tenemos el beneficio de traer varias actividades que ya, por ejemplo, los proyectos que ya tiene y nosotros podemos ser partícipes no solamente con los estudiantes de ella en sus clases sino también los miembros de las asociaciones, de la asociación en sí del capítulo. Y pues es de suma importancia porque la seguridad informática en estos momentos es algo que es necesario el crear eso en las personas. Las personas tienen que estar pendientes de lo que es porque este mundo ahora pues es completamente tecnológico o vamos de camino a que sea completamente tecnológico y el que haya falta en la seguridad informática, pues básicamente lo que va a hacer es traer problemas a las personas, no ayudarlos. Y pues estamos aquí para ayudarlos, por eso también es una de las razones por las cuales se quiso hacer el capítulo y pues también para preparar los estudiantes ya para un futuro más allá, ya que es una asociación profesional, se pueden preparar los estudiantes un poquito más, no solamente dándole lo que está en el salón de clases sino trayéndole las experiencias de esos profesionales que están en el campo para que ellos puedan decir cómo ellos están, cómo está la situación, lo que ellos están haciendo, el trabajo como se está dando realmente, no solamente lo que está en los libros de texto. Y pues que eso yo considero que es algo muy importante que todas las asociaciones estudiantiles deben fomentar. ¿Y qué representa para ti presidir el capítulo? Pues yo, pues para mí representa algo muy especial el que me hayan dado la oportunidad de ser el presidente del capítulo, especialmente ya que estamos fundando el capítulo en sí, la asociación en el colegio aquí en Mayagüez. Y pues de verdad yo quería poder ayudar a crear el capítulo ya si no se podía echar adelante el capítulo este semestre, pues por lo menos quería que estuviera ya todo organizado bien para que se pudiera dejar en el futuro. Digo esto pues ya yo estoy por terminar, por eso digo, hablo así como que de dejarlo ya preparado. Pero la razón pues me gusta, estoy feliz de que me hayan dado la oportunidad y pues de verdad no sabría cómo más decirlo en sí, de que yo esté presidiendo. Es un honor pues trabajar al lado de todos los compañeros que están, porque todos ellos están dando más del 100% de su parte para trabajar por la asociación y trabajar por la comunidad, no solamente en la asociación. Y pues de verdad que es algo muy bueno. ¿Qué tienes en agenda? Ya la profesora nos adelantó que van a estar involucrados con los proyectos comunitarios. Aparte de eso, ¿qué más tienen en agenda? Pues aparte de los proyectos comunitarios, estamos trabajando una actividad que se va a dar a cabo el 15 de octubre aquí en Puerto Rico. La actividad va a ser en Intermetro. Estamos nosotros a cargo de toda la logística y de la organización del evento. El evento es sobre seguridad informática. Se van a estar llevando a cabo una conferencia sobre expertos en el área, en diferentes áreas en el ambiente de seguridad informática para el público. Va a estar abierto al público, los estudiantes. Se hace una invitación para que los estudiantes, tanto del recinto como de otras universidades de Puerto Rico, pues si tienen el momento, puedan pasar por allá. Es el 15 de octubre, empezando ya a las 8 y media de la mañana. Y que se le hace la invitación. Y pues porque es algo bien importante para todo el mundo, no solamente para los estudiantes del sistema. Además de eso, pues los servicios comunitarios que vamos a estar trabajando durante todo este periodo del semestre. Y pues tenemos nuestros eventos de iniciación, algunas conferencias dentro de la universidad para los estudiantes, los miembros del capítulo. Y pues algunas otras actividades, tal vez con otras asociaciones, cosa de mantener unidad y trabajar con las otras asociaciones de la universidad. O sea que tienen las manos llenas para el semestre, se van a mantener bien activos. ¿Y ustedes acogen estudiantes de otros departamentos o tiene que ser precisamente de sistemas de información? No, nosotros estamos abiertos pues a cualquier estudiante que esté interesado en ya pues el área de auditoría, incluye también el área de riesgo. No solamente ahí vemos cosas de la computadora, se están viendo también asuntos de finanzas. Tal vez un estudiante que esté en finanzas que tenga el interés en sistemas, pues puede también ser parte de la asociación. Estudiantes de ciencias de cómputos, que estamos hablando de otro departamento, no es en administración de empresas. Si tienen el interés en seguridad informática, también se le hace la bienvenida tanto a ellos como a los estudiantes de ingeniería computadora, que también es algo relacionado. Y pues ellos, si están interesados en el área de seguridad, están completamente bienvenidos. Igual que los estudiantes de contabilidad, que en el área de auditoría, pues también nosotros trabajamos con el área de auditoría, control de riesgo y seguridad informática. Rimon, tuvimos la oportunidad de hablar con la doctora Auri Curbelo en el primer segmento sobre ese proyecto que hicieron el semestre pasado, que involucraba a las escuelas y el cual ese esfuerzo que llevaron a cabo, liderado por ellos para ustedes los estudiantes, ganó un premio importante. Estuviste en ese grupo de estudiantes. Cuéntame cuál fue tu experiencia. Es correcto. Estuve con ese grupo de estudiantes, cogí esa clase con la doctora Curbelo el semestre anterior. Fue una experiencia bien diferente porque uno está acostumbrado a siempre estar detrás del escritorio de estudiantes. Y pues en este caso, pues estábamos dando unas conferencias en diferentes escuelas y nos tocó hacer el papel de maestro. O el conferenciante en este caso. En mi caso a mí me tocó en la escuela aquí en Mayagüez-Ceso. Y a mí me sorprendió la necesidad básicamente que esa escuela tenía para obtener conocimiento en el área de seguridad, ya que ellos fomentan mucho el uso de tecnología dentro de la escuela para los estudiantes. Y muchos de estos estudiantes pues no saben los riesgos que existen dentro de estar tanto tiempo pues con el celular, en los smartphones que está, todo el mundo tiene un smartphone hoy día, los tablets. Ahí pues ellos usan mucho los tablets, las laptops con los estudiantes. Y pues uno tiene que crear la conciencia de qué compartir. Porque no es porque así pues están las redes sociales y quiero compartir todo lo que hago, pero eso no. Eso uno tiene que saber pues que tiene que existir un límite, que hay unos riesgos que uno puede tomar, estar compartiendo todo. Y pues es bien importante fomentar esto, especialmente en los niños, en los estudiantes antes de que entren a la universidad, ya que pues ellos son el futuro. Y si ellos se ajezgan, pues hay que tratar de ayudarlos a ellos, a que estén seguros. Y pues no solamente eso, también ellos ayudan a sus familias. Porque pues eso también fue una de las cosas que se vio, que al explicarle a los estudiantes, ellos miraban sorprendidos y decían, ah, pues se lo tengo que decir a mi papá, a mi mamá, que yo he visto que ellos hacen esto. Y pues si eso está mal, yo no sabía que eso podía traer tantos riesgos, tanto para mí como para el resto de mi familia. Y de verdad, fue una experiencia bien buena. Y yo considero que pues se logró el objetivo de sembrar, por decirlo así, esa semilla del conocimiento de seguridad, como por lo menos para levantarle el interés a esos estudiantes a que se informaran más. Hubo muchas preguntas de parte de ellos, que eso definitivamente mostró el interés que ellos tenían. Y pues, en mi caso, mi proyecto, la presentación fue respecto al phishing, que la doctora Curvello estaba hablando sobre eso. El phishing, pues básicamente es algo que todo el mundo puede caer. Y no hay defensa excepto uno mismo. La mejor defensa contra el phishing es el estar pendiente y tratar de hacer las cosas lo mejor posible. Y pues eso fue algo que mi grupo estuvo fomentando en las conferencias y, pues, clases, por decirlo así, que se le dieron a los estudiantes. Tanto como qué información poner, si ponen una foto, asegurarse que no estén demostrando en dónde es que están. Like, existen tantas cosas como, por ejemplo, el GPS en los celulares. Si tú sacas una foto, se puede investigar de dónde exactamente fue que se tomó esa foto. Y pues, hay veces que estos estudiantes se quedan solos en las casas, etc. Y ponen en Facebook, tal vez dicen, ah, pues estoy solo este weekend en casa. Y alguien, uno nunca sabe, existen tantas cosas, los depredadores sexuales, todas estas cosas así que hay que tener mucho cuidado. Ya que, pues, las redes sociales es un beneficio porque nos mantienen en comunicación, pero también ayudan a todas las personas, pues, tal vez así, depredadores sexuales y esto, a que estén más cerca de las víctimas. Y puedan lograr conseguir hacer daño mucho más fácil. Les facilita a ellos, nos facilita a nosotros el comunicarnos con otras personas para el bien. Y también facilita, a muchas personas a lograr hacer el mal. Raymond, y me parece, a la medida que me estás conversando, que esta experiencia que tuviste, te sirve de adiestramiento para la que van a tener de aquí en adelante, que van a ser profesores de personas, en este caso eran niños y adolescentes, ahora también van a tener personas mayores en las comunidades. ¿Cómo enfrentas ese reto? Sí, pues, se acepta el reto. Lo aceptamos. Porque estamos para eso y yo digo que para poder echar para adelante uno personalmente y, pues, la asociación también hay que tomar riesgo. Y, pues, la experiencia que tuvimos con los estudiantes el semestre pasado, pues, fue algo que nos, yo diría, no nos preparó, preparó, pero por lo menos nos dio para que probáramos cómo era el ambiente. Y yo creo, pues, hay varios de nosotros que estábamos el semestre pasado que vamos a estar participando de las conferencias. Y nos ayuda a nosotros lo del semestre pasado, pues, podemos ayudar a estos estudiantes nuevos que están formando parte del grupo ahora, que no tuvieron la experiencia, los podemos ayudar a ellos a que puedan desarrollarse y prepararlos para que puedan hacerle el acercamiento a los adultos, a las personas que estén tomando los adiestramientos para poder, entonces, dar las clases bien. Raymond, te deseo mucho éxito en esa agenda y en ese reto que has enfrentado, igualmente a la asociación Estudiantil. Muchas gracias por estar con nosotros en el Foro Colegial. Gracias a ustedes, amigos, por acompañarnos y recuerden que historias como esta las puede acceder en nuestro portal www.uprm.edu. También nos encuentra en Facebook a través de Recinto Universitario de Mayagüez y en Twitter a través de Prensa Room. Será hasta una próxima ocasión. Hasta aquí, Foro Colegial TV. El espacio del acontecer del Recinto Universitario de Mayagüez, producido por su oficina de prensa. Para comentarios o información adicional, puede escribirnos a prensa.uprm.edu. Gracias por su sintonía. Prensa.uprm.edu. Prensa.uprm.edu. ¡Adiós! 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 CC por Antarctica Films Argentina